Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general que vamos a dirigir un poquito hacia el asunto romántico, el asunto de las relaciones y todo este tipo de cosas. Va a ser general, pero que va a tener ese toque. Leo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias y de muy buenos augurios. Vamos a comenzar tu lectura con este oráculo y después nos iremos con tu lectura de tarot. Y la carta que te ha quedado es la carta que te dice, que te dice, reconsidera, ¿vale? Esto, signo de Leo en primer lugar, nos está hablando de que no van a haber obstáculos en el camino, ¿vale? En el caso de que decidas, pues llegar a tomar una decisión, ya sea con una relación o con tu vida en general, siempre y cuando no lleguen a ser estas o esta decisión algo drástico, porque esta carta ya de por sí te está avisando de que no hay que tomar una decisión de manera, vamos a decir, no hay que causar un cambio muy fuerte ahora mismo, ¿vale? Si no, pues esto te está observando a que estudies la situación o decisión a que observes, ¿ok? A que estés, vamos a decir, escuchando. Es como un poquito la energía de la papisa al estar observando, escuchando, analizando, estudiando cierta situación a la persona o a la decisión que hay que tomar. Esta carta te está diciendo que también que le permitas a las situaciones que se resuelvan, ¿ok? Porque muchas veces queremos hacer y actuamos por impulso, pero lo que hacemos en realidad es colapsar esa situación, colapsar esas energías porque es que le metemos mucha presión. Es como si hay alguien que te está hablando todo el rato y te está diciendo, haz esto que tienes que hacerlo así, 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 te está forzando y forzando y forzando todo el rato. Entonces, pues colapsas y hagas un rato en el que colapsas, ya no puedes seguir más, ya no. No, lo mismo con una situación y no lo digo yo, es que es así. Esta carta también nos está avisando, signo de Leo, de que puede haber de tu parte una reacción un poquito impulsiva o que vas a tomar una decisión de manera impulsiva, cosa que no te va, la verdad, no va a darte muy buenas consecuencias, ¿vale? Por lo tanto, nos está invitando a que, bueno, a reconsiderar. Esta es una carta que te está diciendo que tenemos que aterrizar en el aquí, en el ahora y estar observando la situación desde otro ángulo. A veces es muy difícil, yo lo sé, cuando lo que te rodea es como un poquito caótico, entonces cuesta muchísimo el aislarse, desconectar de esa situación y observarla desde un punto diferente. Un ejercicio que siempre me ha ido muy bien y se lo recomiendo a mucha gente que le ha ido bien es imaginar como esta situación que tú estás viviendo que no es algo tuyo, ¿vale? Como si es alguien aparte que la está viviendo. El hecho de que visualices a un conocido o no, que sea una persona pues así como imaginando esta situación como una película, vamos a decirlo así, no le vas a hacer daño a nadie, ¿vale? Visualizar o imaginar como una persona, por ejemplo, que tú conoces que está viviendo esta misma situación tuya, ¿vale? Es como que vas a verle la salida o la solución, ¿vale? Como que la vas a resolver de manera un poquito más así sabia que digamos, ¿por qué? Pues porque ahí ya dejas de estar implicado. Hazlo con absolutamente todo tipo de situación, con tus relaciones y absolutamente todo. Va muy bien, va muy bien porque es como que te ayuda a ver esa situación desde un ángulo un poquito más elevado. Te ayuda a observar ese laberinto desde arriba y vas a verle la salida porque si tú estás en ese laberinto pues anda que no hay que chocar con tanta pared antes de hallarle la salida si es que se la hallas, ¿vale? Vamos a ver ahora con tu lectura de tarot, ¿qué más cosas nos cuentan, Leo? Y como siempre, por favor, recuerda que eso es muy general, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues vamos a dejarlo marchar. Leo, ay, mi garganta. Leo, si tú no estás suscrito al canal todavía te invito a que lo hagas, es gratis. Y para la gente que ya está suscrita, mil gracias por estar aquí, mil gracias por regresar, signo de Leo. Y vamos a ver, aquí empezamos por estas cartas que tenemos aquí, la carta del tarro que representa el signo de cáncer, la carta de los enamorados que representa el signo de Géminis y a un 10 de espadas. Claramente en la vida de muchos del signo de Leo, el amor es un asunto pesado, vamos a decir así, no ha de ser algo desagradable. Es como que tiene cierto peso en tu vida este asunto del amor porque te ha quedado esta carta de los enamorados que ya de por sí pues que tiene ese sello, esa pinta, ese color de amor, el amor romántico, el amor con esencia. Lo que sucede, lo que ocurre, que para mí una relación que tiene, vamos a decir, ese sello de los enamorados es de esta energía, es que siempre va a haber algo que se mete de por medio. No tiene por qué ser una persona, muchas veces pues es una situación, hay un alejamiento geográfico, a veces sí es una persona pero no ha de ser un amante necesariamente, que podría ser, pues no sé, una persona, pues un hijo, una madre, algo así. Ahora mismo, signo de Leo, estamos ante una situación en la que te están diciendo que hay que unificar eso que te hace pues diferente de la pareja, en el caso de que tengas a una pareja, en el caso de que no, pues vamos a decir abrirte a lo nuevo y diferente, ¿vale? Porque ahí está la riqueza que digamos de una relación, muchas veces queremos uno, una persona como yo, quiero una persona como yo y después es todo muy aburrido, ¿qué te aporta eso? ¿Qué te aporta? ¿Estar contigo duplicado? Pues mira, en fin, pues eso de abrirte a lo nuevo, diferente, que sí que aporta y hace de una relación pues algo bastante rico. Con la carta del carro, como te he dicho, que representa la energía del signo de cáncer, aquí hay mucha perseverancia. Aquí en esta situación o en tu vida en general han habido muchos obstáculos, muchísimos, que para algunos, para la gente que no está en ninguna relación, todo eso ha sido a la hora de irte de una relación, ha sido a la hora pues de dejar a alguien atrás, ha sido difícil y quizá pues mira, durante mucho tiempo has desatendido, vamos a decir, tu situación laboral, tu salud quizá, muchas cosas, entonces pues como que te costó arrancar porque había que resolver muchas cosas que te permitan el irte y el vivir en paz, ¿vale? Que para algunos, aquí también, signo de Leo para la gente que ya está en relación acostado, acostado y como que se ha visto que esta conexión estuvo muchas veces a prueba, ¿vale? Pero lo que sí está quedando bastante claro es que aquí sí, en esta conexión sí, el amor todo lo puede. Si yo te quiero a ti, tú me quieres a mí, hay una armonía, hay confianza y todo este tipo de cosas, haya lo que haya lo vamos a superar, ¿vale? Y aquí la verdad es que esta situación está saliendo bastante bien. Aquí hay una persona que se va a decepcionar porque tú o la pareja estáis eligiendo una situación o una decisión o lo que sea que no la implica, como si es, por ejemplo, vamos a decir, un ejemplo, que aquí hay una ex que todavía está con su ilusión y todavía está en esa nube en que a pesar de que vosotros dos, por ejemplo, ya lleváis mucho tiempo juntos, esa persona todavía considera, pues mira, todavía me quiere y tal, pero a lo mejor que vayáis a tener hijos, ¿vale? Y esa persona pues se decepciona, hostias, no está considerando la opción de volver conmigo a mi lado. Una situación un poquito así. Pero bueno, Leo, yo por lo que estoy viendo, hay que tomar una decisión importante y como te dicen aquí, hay que reconsiderar, hay que estudiar bien esta situación, hay que avanzar con ese paso firme y hay que elegir siempre, vamos a decir, el amor. Desde el amor hacia ti mismo, hacia la vida, hacia tus objetivos, tus hijos, tu pareja, lo que sea. Porque es verdad que se está viendo como el mejor en esta relación, en esta situación o en tu vida en general a nivel romántico, siempre se venían cosas a última hora que digamos porque es lo que hice, disculpan, la energía de los enamorados. Es como si hasta ahora yo tenía esta situación, tenía este tipo de plan, esta estructura, de repente que se presenta algo y tengo que tomar una decisión ahora. No contaba con eso. Ah, a última hora algo pasa, a última hora algo se presenta. Cierto plan aquí ha cambiado. Pero esta carta del 10 de aire se está hablando del avanzar a pesar de las dificultades, vamos a decir, dejando atrás esta situación de sufrimiento, de duelo, de haberlo pasado mal, de haberlo pasado mal, sea en lo que sea. Déjame sacar dos cartas para clarificar. Este 10 de espadas. A ver qué tenemos por aquí. El diablo. Y el colgado. Aquí hay una persona muy así, muy traidora. Y, vamos, mucho. Aquí ha habido una persona a la que se le identifica como a Judas, que digamos, ¿ok? Esa persona que traiciona, esa persona que clava el puñal por la espalda, esa persona que muchas veces recurre a cosas no muy éticas para conseguir lo que quiere. Manipulaciones, mentiras o trampas. Calcula bien las cosas. Puede que, yo no estoy justificando, ¿eh? Que la hace, la hace y punto. Pero que para mucha gente, está viendo que desde esa bondad, desde ese miedo a que le pase algo feo a Leo, ta, 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 ti, 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 empieza a hacer cosas sin sentido. ¿Vale? O sea, que son gente, yo como lo veo, es como que tienen esa desconexión de la realidad. O sea, tú por mucho que llegas a querer a una persona, muchas veces leo, es como que hasta un punto. Y que vas a hacer algo y dices, hostias, esto no se hace. Es que tú tienes que estar muy desconectado de la realidad para no ver lo que estás haciendo, para no recapacitar, para no ver lo que realmente tus acciones te pueden causar aquí. En fin, Leo, aparte, dejas atrás a esta energía del diablo. Dejas atrás a esta energía un poquito, bastante malvada, la verdad. Consciente o inconscientemente, es muy mala. La carta de la papisa que te he mencionado antes, que tiene que ver con esa energía de reconsiderar más cartitas, cómo va a desarrollarse el futuro de esta relación. Tenemos al nueve de copas, señores, y tenemos al siete de copas. Aquí hay mucho elemento agua, de cáncer, pistis, escorpio, sencillamente porque estamos hablando de una conexión romántica en la que se mueve mucho sentimiento. Esto, gracias a Dios, aquí ya te está quedando elevada esa energía. Por lo tanto, pues mira, con la carta de la papisa, pues lo mismo. Es una energía de estar físicamente hablando quieto. A lo mejor que estás que necesitas estudiarte algo, que necesitas hacer algo en tu día a día. Y esto, pues significa que estés en casa, oyendo mucho a una biblioteca, que digamos ahí, pues ya te quedas quieto por muchas horas estudiando. La energía de la papisa, físicamente no hay mucho ejercicio, pero sí que es una energía a nivel intuitivo. A nivel así mental también es una energía bastante buena, bastante armoñosa. Es la monja que digamos, ¿ok? Por lo tanto, para la gente que no está en ninguna relación, yo no veo que vayas a conocer a nadie. De hecho, yo veo que vas a disfrutar muchísimo de tu bienestar. Vas a disfrutar muchísimo de esto de estar tú solo porque quieres a lo mejor acomodar tu vida un poquito más. Si estás reconsiderando la idea de si seguir con una persona, si irte de una situación, la papisa lo mismo te dice. Si tú estás buscando hacer un cambio muy drástico, espérate, porque hay cosas que no estás viendo todavía. Para la gente que ya está en relación, yo por lo que estoy viendo, bueno, ya sea que estés en relación o no, aquí hay cierta, aquí hay algo espiritual que tú estás haciendo. Rezar o meditar, hacer algún ritual, estás viviendo una apertura a nivel espiritual y de la conciencia increíbles, ¿vale? Que tienes ahí ese no sé qué, ¿vale? Algo que te hace, pues vamos a decir, cómo llegar a percibir la realidad de manera un poquito más elevada. Con la carta de nueve de copas, es una carta de bienestar, es una carta de estar muy bien en el sitio en el que estoy. Es una carta que está hablando de acomodar la vida individual. A lo mejor estás en relación, pero bueno, hay amor y todo este tipo de cosas. Y ahora, pues claramente, mucha parte de tu esfuerzo, de tu energía diaria, está yendo hacia algo tuyo, individual y personal. Como si es, por ejemplo, acomodar mi oficina. Por ejemplo, me dedico, pues, a cocinar y necesito, pues, acomodar la cocina, pues, según mis necesidades, ¿ok? La carta de nueve de copas es una carta que habla de el que me sienta orgulloso. Me siento orgulloso de esta situación a la que he llegado, de esta relación y todo este tipo de cosas. Ahora, con un siete de copas aquí, te veo muy soñador, pero también que tenemos a una persona que sueña contigo, que sueña, pues, con esas energías, pues, de querer estar contigo, Leo, de muchas cosas, de querer vivir muchas cosas a tu lado, pero también que tengo las energías de una persona muy generosa. Tú sabes aquello de que a lo mejor estuviste con la persona esta en el rato, vamos a decir, más complicado y delicado de su vida que ahora, pues, tiene en su mente que a la esta, a la que esto empiece a mejorar, pues, a Leo le voy a cubrir de muchísimos regalos. A lo mejor aquí hay alguien que ha pasado por una mala racha económica o en su vida en general, cosa que hace, pues, que desatienda a una relación, a una persona o sencillamente que económicamente hablando, pues, mira, que ha habido una complicación. Entonces, pues, esta persona tiene en su mente que una vez que esto esté mejorando, va a estar... No es una recompensa. Es como que sencillamente le apetece mimarte y muchísimo. Signo de Leo. Por lo que se está viendo también, tú te has estado guardando, vamos a decir, muchas veces las cosas que sentías, las cosas que no te gustaban, las cosas que no eran tu estilo de vida, que digamos, ¿ok? Y muchas veces como que te las llegabas a callar porque a lo mejor no, que no, eso, porque a lo mejor que te daba la sensación de que si decías, si hablabas, como que ibas a ofender a alguien. La reina de copas es esa persona que siempre tiene algo especial, ¿vale? Pero es la que siempre, siempre, siempre se termina cargando, vamos a decir así, o termina cargándose de lo que es la emoción ajena. Por eso muchas veces busca, la gente busca hablar con una reina de copas que muchas veces representa a la terapeuta porque después se siente bien. Ay, qué bien que me ha ido esto, que me sentó muy bien hablarte o explicarte este tipo de cosas porque es como que tú ya te quedas con esa carga y la persona se está yendo más ligera. Y para ello, pues mira, se necesita de cierto don, se necesita de una habilidad, se necesita, pues vamos a decir, de ese saber estar, que sobre todo, ¿eh? De saber estar. Por lo tanto, Leo, aquí hay algo que tiene muy en consideración todo eso que has hecho, las cosas que no has hecho, las cosas que tuviste que aguantar para estar en una conexión. También aquí por lo que aparece hay una persona que se acuerda muchísimo de ti, una persona de tu pasado. Una persona, a lo mejor, como que quiere regresar a tu vida, pero aquí hay una dualidad, ya sea porque tú ya estás en una relación o porque ellos están hablando con alguien más. Que en ese caso, aquí sí o sí hay cierto alejamiento geográfico, un recorrido que se puede hacer en autobús o coche, por ejemplo, o tren, pero que no deja de ser un viaje largo, ¿ok? Yo por lo que veo tú hacia esa persona, quizá tú tienes aquí cierto silencio, no estás hablando mucho. O sencillamente con esta energía de la papisa, la papisa es la que recibe cierto mensaje, ve, lo mira y lo vuelve, pues, que vuelve, pues, a dejarlo donde está. No contesta, ni siquiera abre ese mensaje. Pero de cierta manera sí que tienes muy buenos recuerdos de esa persona. Yo no estoy hablando de alguien negativo, estoy hablando de una persona con la que tuviste una conexión quizá muy así pasajera, muy rápida del tiempo, pero que la has hecho sentir muy bien y te han hecho sentir muy bien a ti también. Por lo tanto, es como que estás a lo mejor reconsiderando las cosas que sí, que ibas a tener con esta persona en una relación y las cosas que no, ¿vale? Es como que estás aquí también visualizando mucho, mucha, mucha realidad que se podría abrir mediante esta conexión o reconexión. En el caso de que sea así, yo tengo la conexión de un alma gemela, ya sea tu relación actual o una persona que quiere regresar, que quiere saber de ti, que hay de ti, Leo, que te cuentas y tal. Y realmente como que esta persona, tu partida, vamos a decir, o el hecho de que le dijeras, por ejemplo, que estás con alguien o lo que sea, le ha dejado muy mal. A esta persona le ha dejado muy mal. ¿Vale? No veo que haya habido una energía de una persona pesada que está ahí acosando, pero que mal la pasó un rato. Ha sido a lo mejor que tenía en su mente como que no te ibas a casar o que no ibas a estar con nadie más o al menos que durante, no sé, que te veía como una mujer, como un hombre muy suyo, pero de repente que no. El mensaje de amor que te ha quedado, reconciliación. Bueno, pues lo que te venía contando, que alguien de tu pasado, vale, está o va a estar de regreso a tu vida muy pronto. Vale, pero que, vuelvo a decir, no es una energía rara, no es una energía mala. Quizá hay muchas cosas que tocar, quizá hay muchísimas cositas en esta conexión a pulir, a perfeccionar, a mejorar, ¿vale? Pero que al fin y al cabo, ya te digo, que aquí hay algo que realmente como, que para él o para ella, el hecho de retomar una conexión realmente como que va a significar que a partir de ahora que puedo hacer muchas cosas. Como te he dicho antes, en esta conexión, es como el amor lo puede todo, ¿vale? Porque se está viendo como esta persona como obtiene esa fuerza a partir de esa conexión que tiene con, bueno, con el alma de Leo. Porque realmente como que hay algo especial, hay algo bonito y como que este amor o esta conexión le da la fuerza que necesita. Si te ha resonado en algo esta lectura, signo de Leo, te invito a que le des a like y a que te suscribas. Disculpa, ni gracias y hasta la siguiente.